Gracias, Presidente, compañeras, compañeros. Esta intervención tiene que ver con la tragedia que está viviendo la población de Coatzacoalcos por la explosión de la planta de pajaritos. El 30 de julio del 2013, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el acuerdo por el que se desincorporó del régimen de dominio de la Federación el inmueble e instalaciones industriales del Complejo Petroquímico Pajaritos, con una superficie de 476 mil metros cuadrados, localizado en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, a efecto de que el organismo público descentralizado, Pemex Petroquímica, llevara a cabo su enajenación a título oneroso. La cadena productiva consistía en mezclar etileno y cloro para generar a través de una ingeniería de procesos el monómero de cloruro de vinilo, que se utiliza como materia prima para la producción de plásticos de alta resistencia, conocido como PVC. La producción que he descrito, Pemex Petroquímica, la venía desarrollando en Pajaritos, Pemex, desde hace cuatro décadas, en forma exitosa, siendo líder y único productor en el país. La alta rentabilidad de este negocio dio pauta para que la empresa Mexiquem buscara insistentemente apropiarse de las instalaciones del Complejo Pajaritos. Primero, intentó que se le otorgara incomodato en el año 2010, mediante un memorándum de entendimiento, proceso que no tuvo éxito por violación a la propiedad pública federal. Después, el director de Pemex Petroquímica, Rafael Beberido Lomelín, quien ya tenía varias denuncias en la PGR por corrupción, tráfico de influencias y daño al patrimonio nacional, como la que consta en los expedientes registrados en 2009, fue quien promovió esta alianza ventajosa para los Mexiquem, con el argumento de que los productores mundiales de monómero de cloruro de vinilo se encontraban integrados en una cadena productiva, por lo que era necesario unir esta cadena, eso dijo, aunque con ello Pemex y la Nación perdieran propiedad y ganancia económica. Así fue como se dieron los pasos dentro del Consejo de Administración de Pemex para firmar un contrato tipo concesión e integrar a las dos empresas en esta asociación público-privada. En esa asociación, Pemex de entrada aportó el 62% de activos fijos y Mexichem el 32%. Sin embargo, para que la empresa privada obtuviera la mayoría accionaria, se le inyectó mediante aportación económica 156 millones de dólares. Así, Mexichem se quedó con el 58% accionario y Pemex solo con el 41%. Para llevar a cabo esta distribución accionaria, el Instituto de Administración y Evaluos de Internacionales, evaluó las instalaciones del Complejo Pajaritos en 254 millones de dólares, cantidad muy inferior al costo real de las plantas de proceso, de los talleres, los patios de trabajo, los laboratorios, los servicios auxiliares y las áreas de mantenimiento. Tan solo la rehabilitación de la planta Declorados 3 en el 2003 se inyectó más de 500 millones de dólares cuando se pretendió elevar la producción de la planta Declorados 3 de 250 mil toneladas anuales de producto terminado a 405 mil toneladas anuales, por cierto, que fue un objetivo que nunca cumplió Mexichem. Además, la relación comercial entre estas dos empresas era de cliente proveedor. El cloro Pemex lo adquiría a precio internacional a Mexichem. Cuando Pemex obtenía el monómero de cloruro de vinilo, era Mexichem quien compraba este producto. Una de las promesas de esta concesión alianza estratégica fue que para el 2016 las adecuaciones y modernizaciones estarían terminadas en su totalidad, obteniendo ventas por 167 mil millones de dólares al año. Ello resultó un fracaso de acuerdo a los propios datos que arroja el resultado de los estados financieros. El pasado 20 de abril del presente año, siendo las 15.30 horas, dentro de las instalaciones del complejo Pajaritos, se detonó un terrible accidente, ocasionando una fuerte explosión dentro de las instalaciones de lo que fue el complejo petroquímico Pajaritos y convertida ahora en petroquímica mexicana de vinilo. Se destruyó por completo la planta Clorados III. Se reportan oficialmente, y lo pongo entre comillas oficialmente, 32 trabajadores muertos y decenas de heridos. Esta asociación resultó un fracaso económico, laboral, industrial, comercial y, por si fuera poco, costó vidas y sacrificio para los mexicanos, pese a los beneficios que se prometieron y se promocionaron. Es claro que se descuidó el mantenimiento, no se apegaron a los lineamientos y normatividad establecida en el sistema institucional que desarrolla Pemex, ya que en todo momento privilegiaron y priorizaron el factor económico y de ahorro frente al factor humano y de seguridad industrial. Por lo antes expuesto, solicitamos a Pemex que retire la concesión alianza estratégica en petroquímica mexicana de vinilo y recupere al 100% las instalaciones del complejo petroquímico o pajaritos para planificar adecuadamente la reactivación de la cadena de vinilo por parte de la subsidiaria de transformación industrial. Se solicita que las autoridades de Pemex respeten los protocolos de conversión establecidos y que recauden el pago a Mexichem como accionista mayoritaria de los daños y prejuicios de los bienes y activos nacionales. Finalmente, se exhorta que Petróleos Mexicanos, en su carácter de empresa socialmente responsable, ofrezca a los familiares de los 32 trabajadores fallecidos hasta el momento una plaza de trabajo permanente con el propósito de garantizar el sustento alimenticio y el bienestar social de quienes quedaron en el desamparo y dependían de estos trabajadores. Morena espera el respaldo a esta proposición, porque hoy, después del colapso y la destrucción de la planta de pajaritos, hoy, Mexichem ha abandonado las instalaciones. Es decir, dañó la planta y quebró, pero no ha asumido sus responsabilidades. En cambio, Pemex es la empresa que ha echado mano de los pocos técnicos que tiene debido a que los grandes especialistas los jubiló. Pemex está tratando de organizar la reparación de la planta, que llevará al menos dos años. Por tales razones, exhortamos a todos los grupos parlamentarios, en especial al PRI, a votar en favor de este acuerdo. Muchas gracias.